¿Qué pasó, Pina? ¿Se puede saber dónde está mi ropa? Aquí. ¿Qué significa esto, Pina? Significa que te vas de la casa. Pina. Sí. Ay, es que no me siento nada bien con esto que me prestaste, Candela. ¿Qué nos dijiste? ¿Que querías cambiar? Pues para eso hay que empezar por enseñar, chula. ¿Más pegado? No, no creo que se pueda. Claro que sí. Buenos días. ¿Qué tanto me ve, Transetti? Perdónenme atrevimiento, Graciela, pero me sorprendió. Se ve muy bien. Nadie le pidió su opinión. ¿O qué? Me está tirando la onda. De ninguna manera. Solamente estoy puntualizando una observación. Pues vaya a puntualizar sus observaciones a otro lado. y a mí déjeme en paz. Ay. Transetti. Guau. Guau, guau, ¿qué? Que no puedo creer lo que vieron mis ojos. ¿Y qué vieron tus ojos? Nada. Estás mal. ¿Por qué? Ay, ¿por qué este aparato no funciona así? ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues entonces enséñame. A ver. Mira. Oye. ¿A poco te imaginabas que el Rinald tenía ese cuerpo? Pues créeme que nunca he pensado en el cuerpo de Transetti. Ay, no. Chiquita. Y ya, enséñame cómo funciona esta cosa. Mire, son niños y no entienden de niveles, ni de clases sociales, ni nada de eso. Tampoco los perritos. ¿Por qué no los deja hacer? Pues qué mal le pueden hacer a usted. ¿Por qué los quiere llenar de prejuicios, eh? Mi Temo es un buen niño. No tiene a nadie con quien jugar. Tampoco su sobrina. ¿Por qué no deja que jueguen? Mire, Mire, yo sé que... Pues yo sé que usted tiene hartas broncas con el iracheta, ¿no? Usted no sabe nada, Pancho. El efecto que han causado ustedes en mi familia. Por ejemplo, Candelaria, su hermana, tiene un programa de radio en el mismo horario que yo. Con mejor rating. Su perro embarazó a mi bebé, a mi nena. Y usted es el dolor más grande de cabeza que ha tenido mi husband en la vida. ¿Quién? Mi husband, mi esposo. Pues es que no es por mi culpa. Es su esposo el que desde un principio me hizo la guerra. Cuando yo ni siquiera la debo ni la temo. ¿A poco yo tengo la culpa? ¿Yo tengo la culpa de que doña Fer me haya nombrado presidente? Usted ya había renunciado, Pancho. ¿Por qué regresó? Porque doña Fernanda me pidió que regresara. Pues yo no le puedo fallar a esa señora. Es como mi mamá. ¿Me entiendes, señora? Mire, la neta es que yo no le deseo el mar y la cheta, y mucho menos usted, que sé que ha sufrido bastante. Nosotros somos gente buena, honesta, trabajadora. No le echa tierra a los niños. Ellos no tienen la culpa de nada. Yo sé que usted es buena, Pina. La vida le ha puesto muchos problemas, ¿qué no? Pero, pues, ¿quién no tiene broncas? No se desquite con los inocentes, ¿sí? Pina, usted vale mucho. Nomás necesita quererse, pues, a sí mismo un poquito más. Nada más un poquito. ¿No cree? Es la verdad, Chela. Vicente y yo no hemos tenido nada. No ha pasado nada. ¿Cuál es el peor engaño, Candy? ¿El sexo o el amor? ¿Qué? Si Sandra se acostó con Vicente. Pero Vicente, pues, te quiere a ti, ¿no? Ay, mira cómo sea. El caso es que me siento mal, porque la sandrucha fue de chismosa y ahora ella va a salir perjudicada en todo este brete. Pero, pues, sería feliz, ¿cómo no? Ay, bueno, pues, como dicen por ahí, daños colaterales. ¿A poco Sandra no sabe que se mete a cuando decidió andar con Vicente? ¿Ah? Mira quién viene ahí. ¿A quién importa? Hasta luego, Graciela. Grande. Propio. Ey, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No, nada. Aquí, nomás, como el chinito. Milando. Ay, ya sé besar, ya sé besar. Ay, ya sé besar. Tú apúntalos a Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico. Y ahorita... Es que si la haga, Lupita. Claro, tía. Nomás que tenemos mucho que estudiar. Sí. Oye, tía, ¿por qué estás tan guapa, eh? Ay, pues, así soy yo. Sí, tía, eres muy guapa. Gracias, hija. La verdad es que decidí que todos los días me voy a arreglar. Órale, tía, pues, es la actitud. Aún así seguramente vas a conquistar a mi papá de bolón. No lo hago precisamente para eso, Ana. ¿Ah, no? Quiero cambiar porque quiero ser mejor. Quiero estudiar, trabajar y verme bien para... para sentirme bien. Pues, me parece perfecto. Ay, chido. Bueno, con Pérez. Bueno. ¿Cómo estás, Ana? Feliz. ¿Por? Pues... Pues, porque sí. ¿Y tú? Nada más te hablaba para ver si íbamos a salir hoy en la noche, así. Pues, claro. ¿Paso por ti donde siempre? Ay, donde siempre, Simón. Cerrado. Nos vemos a las ocho. Vale. Walter. ¿Qué onda? ¿Se puede lo que te dije? Claro que se puede. Todo se puede cuando lo sabes hacer. Tiene que ser hoy en la noche. A ver, ¿cuál? Yo vi cuando haga lo que te pedí y funcione. Te pago el resto del dinero, ¿vale? Perfecto. ¿Qué? Candy. Candy. Nos vemos pronto. Me muero por verla, Candy. ¡Nené! ¡Nené, nené, 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 nené! ¿Nené? Pina, tengo una cena. Qué bueno. ¿Te sientes bien? Mejor que nunca. Me voy a cambiar. Dale. ¿Qué pasó, Pina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pina? ¿Se puede saber dónde está mi ropa? Aquí. ¿Qué significa esto, Pina? Significa que te vas de la casa. Pina. ¿Qué te pasa? Seguramente Sandra te va a estar esperando. Con los brazos abiertos, ¿no? ¿Ya tuviste lo que hacer por completo, Pina? No, Vicente. Nunca he estado más cuerda. Yo valgo mucho, Vicente. Y quiero que sepas que a partir de hoy decidí quererme a mí misma. ¿Cuántas veces te voy a decir que Candy no es mi amante? Eso ya lo sé. Entonces, es decir, si me crees, ¿para qué el drama de las maletas? Porque ya sé quién es tu amante. O por lo menos lo fue. ¿Quién, Pina? No te hagas, Vicente. ¡Sandra! ¿Quién te lo dijo, Josefina? La Candelaria López. Me contó que Sandra vino a decirme que ella era tu amante porque... porque la odia. Pina. Aunque me pongo a pensar, ¿por qué? A ver, ¿por qué la secretaria odia a Candelaria López? Pues por muchas razones. Estamos de acuerdo que Sandra es una vulgar. Que es una prosaica, ¿verdad? Ni Candelaria, ¿no? Sí. Pero... Candy es mucho más mujer que Sandra. Ay, por favor, Vicente. Las dos son igual de vulgares. ¿Tal para cual? Lo que pasa es que Sandra envidia a Candy desde el primer día, Pina. Ay, por Dios. Vicente, es increíble que te hayas acostado con Sandra. ¡Vicente! Pina, por favor. ¡No me toques! Siéntate. Pero no me toques. No te toco. Lo de Sandra fue una sola noche. Una noche que me aventé unos tequilillas de más, un error, un terrible desacierto que nunca se repitió. Además, tú y yo ese día habíamos tenido un problema muy fuerte. Qué raro. Y... Y pues me tomé la del estreno, Pina. ¿Y esa cuál es? La caminera. Me dejé llevar por la tentación, pero... ¿Qué? 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 No me digas eso. No me digas eso. No me digas eso. Estoy muy arrepentido por eso. Te juro que lo digo muy en serio. Perdóname, mi amor. Perdóname... Por el amor que te tengo. Sí. Te suplico que me perdones. Te lo pido con el corazón de la mano. No. No. No te perdono. Pero por lo pronto, despides a esa morosa. Y ya después veremos. Bueno, así, así lo voy a hacer. No me toques. Perdóname. Tengo que ir, mija. Ay, no, 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 tía. No te me vayas a ir y luego la ropa, ¿qué hago yo? Pues vas a tener que escogerla tú, mi amor. Ay, bueno, ¿qué llevas ahí, tía? Hay una locura que se le ocurrió a mi Vicente hermoso, a mi príncipe, de ojitos azulitos. ¡Ay! Suerte, mija. ¡Ay, te quiero, te quiero! ¡Te quiero, te quiero! ¡Suerte! ¡Ay, concluyame, tía! Sí, te cuento al rato. ¡Ay! Ay, Chela Portionus, ¿en qué estás pensando? Acuérdate todas las cosas que hizo el infeliz del Transetti. ¡Pase! ¡Ah! ¿Qué onda, cuñita? ¿Qué? ¿Pasa algo malo? No, no, Nel, estoy estudiando. Ah, pues claro. ¡Qué chido! No sabes lo orgulloso que estoy de ti, ¿eh? Pues ya era hora de que te dedicaras a ti, Chela. Te has pasado cuidando a mis hijos, en especial al Temo. Eres como su madre. Y, pues, te olvidaste de crecer, de prepararte, ¿eh? ¿No? ¿Sabes? Siempre he sido muy valiosa. Y ahora lo serás más. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Cómo me veo? ¡Ojitos tres! ¡Ay, no! O sea, tipo... ¡No me veo bien! No, 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 pero... ¿Quién te escogió la ropa? ¡Ay, Neto, tan mal está! ¡Ay, no! Te ves súper diferente, muy, muy bien. O sea, eres otra. ¡Neta! ¡Qué dañón! ¿Nos vamos? ¡Pues, Simón! Oye, pero, ¿a dónde me vas a llevar? A un lugar donde podamos estar tranquilos. Eh... ¿Nos vamos? ¡Simón! Espera, aguanta, aguanta. ¡Chela! Quería decirte que... que invité a Revi a cenar. Lo que pasa es que quería que estuviera toda la familia, pero, pues, Ana se fue, ¿a que no? Sí, tenía una cita. ¿Una cita? ¿Y con quién? No, ni idea. Bueno, ¿qué te parece? Ya le dije a Chucha para que tú no tengas que cocinar absolutamente nada. Está bien, Pancho. ¿Está bien? Sí. No hay bronca. Lo que tú decidas está bien. Yo te apoyo. No es que te corra, pero me tengo que arreglar. Claro. Así es. Yo me pinto de colores. Uy, es la espíritu flautica. Lombricienta, tísica, zanijuela arrastrada, pelos de mechudo, palo de escoba. Viene a cenar. ¡Qué padre! ¿Qué le parece a este frío? ¿No te gusta cómo se ve la ciudad? Pues, sí, pero... Mira, es mejor que estemos aquí que en un antro lleno de gente donde no podamos hablar sin que nadie nos moleste. Bueno, pues, ¿qué quieres hablar conmigo? Ana, yo te gusto, ¿verdad? Ay, Freddy. Pues, qué pregunta. ¿A poco no te habías dado cuenta? Pues, si cada vez que te veía, me encontraba contigo, me ponía como bien, esa bien nerviosota. ¿Y ya no te pones nerviosa? Pues, sí. Un poquito. Pero me aguanto. ¿Por qué te gusto, eh? Pues, no te la vayas a creer, pero... Pero, pues, es que estás bien guapo. Además, ese aire así como... Ay, como de artista, pues, me encanta. ¿De artista? Pues, sí. Así como que ves el mundo desde arriba, como si no te merecieran, como si fuera superior a todos. A la mayoría de la gente eso le choca. Pues, a mí me encanta. Ana. ¿Quieres ser mi novia? ¿Se les habrá olvidado algo del servicio a cuartos? ¡Buenos días, Fernanda! ¡Buenos días, Fernanda! ¡Inés! Pero... ¿Pero qué haces aquí? ¡Es el momento de ajustar cuentas, Fernanda! Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora cree en el destino Tenerte por siempre conmigo